Pero te cuento, el que dio una entrevista al Gordo y la Flaca fue otro también, no sé, yo no sé por qué a la gente le gusta este tipo de música, la gente está tan obsesionada con este tipo de cantantes, es peso pluma. Y dice él que él es el salvador de la música regional mexicana y que la música regional mexicana existe gracias a él y que él ha venido a ser el que ha puesto la música regional mexicana en otro nivel. Resulta que él es Pancho Villa para todos los mexicanos, él es, no sé, los grandes héroes de nuestro México patriótico lindo y querido. La verdad que estos artistas son tan coquacheros, son tan falsos, se atreven a decir una sarta de estupideces, solo porque que si llenan 50 mil personas, 100 mil personas, no llenan ni la una coma por ciento de todos los seres humanos que somos en el mundo. Si tiene su público, si tiene muchos seguidores, pero no es todo el mundo, no es toda la gente a quien le gusta peso pluma, porque además canta horrorosamente y asquerosamente feo. Pero vamos a escuchar, mi querido Manuel, qué es lo que dijo el dios de la música mexicana. Escuchemos. ¿Cómo nace Peso Pluma? Pues creo que es un personaje extrovertido, es un personaje que no le da miedo el mostrarse tal cual como es. Es este tipo de superhéroe dentro de la música, dentro de la industria del regional mexicano que llegó a cambiar las cosas, que llegó a salvar el género. Creo que Peso Pluma es el antes y el después de una nueva era en la música mexicana y creo que eso es muy bueno porque ya todos están volteándonos a ver, ya todos quieren hacer música mexicana y pues que quede ahí en la tele, que Peso Pluma fue el que hizo. ¿Cómo nace Peso Pluma? Pues creo que es un personaje extrovertido, es un personaje que no le da miedo el mostrarse tal cual como es. Es este tipo de superhéroe dentro de la música, dentro de la industria del regional mexicano que llegó a cambiar las cosas, que llegó a salvar el género. Creo que Peso Pluma es el antes y el después de una nueva era en la música mexicana y creo que eso es muy bueno porque ya todos están volteándonos a ver, ya todos quieren hacer música mexicana y pues que quede ahí en la tele, que Peso Pluma fue el que hizo. El héroe de la música mexicana, vuelvo a poner señor director por favor, vuelvo a poner este tipo, please. Peso Pluma es el antes y el después. De una nueva era en la música mexicana y creo que eso es muy bueno porque ya todos están volteándonos a ver, ya todos quieren hacer música mexicana y pues que quede ahí en la tele, que Peso Pluma fue el que hizo. Ay, no, Dios mío, la verdad que este tipo, no sé, a mí me gustaría escuchar tu opinión, mi querido Manuelito, pero sobre todo el público que opine, qué piensan de este tipo, la verdad. Sí, a ver, vuélvalo a poner señor director, por favor, como que no me queda claro, como que me siento así como estúpido de todo lo que está diciendo. ¿Cómo nace Peso Pluma? Pues creo que es un personaje extrovertido, es un personaje que no le da miedo el mostrarse tal cual como es, es este tipo de superhéroe dentro de la música, dentro de la industria del regional mexicano que llegó a cambiar las cosas, que llegó a salvar el género. Creo que Peso Pluma es el antes y el después de una nueva era en la música mexicana y creo que eso es muy bueno porque ya todos están volteándonos a ver, ya todos quieren hacer música mexicana y pues que quede ahí en la tele, que Peso Pluma fue el que hizo. A ver, mi querido Manuelito, no sé si te quedó claro y le quedó claro al público, ¿qué opinas tú de este patán que dice que él es el superhéroe de la música mexicana y que Peso Pluma vino a cambiar a la música mexicana? Fotos de Colache, por favor. Me da tanto asco, tanto asco, tanto vómito, escuchar tanta, tanta prepotencia, tanta arrogancia, ¿no? Ahora resulta que este wannabe de Peso Pluma vino a salvar el género regional mexicano, ¿no? ¿Qué vino a salvar? Este no vino a salvar nada, vino a descomponer totalmente el regional mexicano, ¿no? La verdad, qué horror, ¿no? Con esas letras, a mí en lo personal no me gusta y ahora con estas palabras, la verdad, fíjate cómo se suben en un escalón e inmediatamente se marean. Tipos como este, qué horror, qué asco, definitivamente deberían de tener dos, tres rayitas de humildad, ¿no? Aparte de que andan maltratando el público, que es el que les da de tragar, pues se sabe que los compran los tickets o los empresarios, ¿no? Los medios de comunicación que también influyen muchísimo, ¿no? En su carrera, son los que le dan de tragar, ¿no? Y estos piensan que, pues, ha de ser por su bonito talento. No tiene talento de nada, definitivamente. A mí no me gusta y todavía escuchando decir estas cosas. Yo estoy igual que tú, no sé qué decir. Quisiera decirle tantas cosas que a la mera hora no se me sale algo que decirle, porque escuchar tremenda estupidez, por Dios, ¿qué vino a salvar este wannabe? ¿Qué género regional mexicano vino a salvar este? O sea, básicamente, antes no nos dijo que le diéramos las gracias también por venir a salvar, no, pues viniste a descomponerlo totalmente. Personajes como este tipo, mi querido Ángel, es que cuando llegan a una cima, ¿no? Voy a agarrar el peso pluma de ejemplo. Son los que apagan las carreras, ¿no? De personas que realmente sí tienen talento, definitivamente. Y tú lo sabes perfectamente. Pues sí, mi querido Ángel. ¿Cómo las apagan? Pues, oye, las truncan, este, por ahí hacen sus cosas, sus convenios con disqueras, esto y el otro y la fregada, y no los dejan avanzar. Ay, no, la verdad que qué tristeza escuchar a un tipo como peso pluma decir que él es el superhéroe de la música regional mexicana. Vamos a ver cuánto tiempecito más y vamos a ver cuánto tiempo más le dura este chistecito y a ver cuánto más él se siente el superhéroe, ¿no? A ver si no le pasa lo de Adari Yankee, no sé, ya ahora Adari Yankee es cristiano y anda, pues, predicando el cristianismo y todo. Vamos a ver si a peso pluma no le pasa lo mismo, ¿no? Porque lo único que tiene ese tipo de artistas son vacíos, pero huecos, profundos en su ser. No creas que son vacíos poquitos o chiquitos como los que tiene otra persona. Pero bueno, le digo que ya deberías de cantar, ya deberías de cantar, deberías de hacer tus composiciones de una vez. Oye, la chiquis canta. Ya estoy muy vieja, yo para cantar, ya nadie me va a escuchar, yo estoy muy vieja. Si tuviera 20 o 18 sí cantaría, pero ya mis 40, 45, 40, 45. Pues chiquis no tiene 20 años tampoco. ¿Quién? Chiquis no tiene 20 años tampoco y canta. Y ya, pero chiquis ya tenía un legado y chiquis tiene tremendo potototo, tremenda retaguardia. Ay, ¿qué? ¿Tú tienes el legado? ¿Tú tienes el legado de tu amiga Marisela? Pero no te parece nada de la puesta. Y la que soporte. Ay, no, sí, me hubiese gustado ser cantante, pero más joven. Pero bueno.